La avenida Paseo Alcalde abrió la posibilidad de nuevos negocios al convertirse en peatonal. Así se instaló hace un par de años la cafetería Finca Riverol, en la esquina de Alcalde y la calle General Arteaga, en el barrio del Santuario. Sin embargo, las medidas de restricción de la pandemia y hoy la aplicación del botón de emergencia afectará los ingresos económicos de ese lugar, consideró Nayeli Leiva propietaria de la cafetería, quien explicó que su negocio lo cerrará a las 19 horas, cuando el horario habitual de cierre es a las 21.30 horas. Se están abordando medidas de no salir, de que los horarios de apertura se acorten, la gente ya no va a venir, definitivamente vamos a tener, prevemos ventas bajas e incluso vamos a tener que ajustar nuestros horarios de servicio y de operación con nuestros empleados. Entonces, pues va a afectar tanto, pues ventas e ingresos de empleo, ¿no?, en los empleos. ¿Hace la noche a qué hora es? Hasta las 9 y media de la noche. ¿Y la hora es donde hay que recortarlo? Sí, ajustarnos al horario que están diciendo. ¿Hasta las 7? Sí, hasta las 7, de acuerdo a lo que dicen. Y fines de semana, que normalmente es cuando tenemos una mayor venta, mayor empleo que generamos, pues se va a suspender esto, ¿no? El temor que tienen algunos negocios, como el de esta cafetería, es que el periodo de restricción pueda alargarse más allá de 14 días, porque eso sí los pondría en una situación muy adversa, dijo Nayeli Leiva. Lo importante aquí es que ojalá y fueran 14 días, ¿no?, porque es lo que tenemos esperanza nosotros como comerciantes de que se mantenga lo dicho y que no se vaya a extender, ¿no?, que es lo que nos da mayor miedo. ¿Y si es así, ustedes aguantarían económicamente el recorte? No, claro que no. Podríamos aguantarlo quizás 20, un mes, pero hasta ahí, porque incluso pues venimos de varios meses con deficiencias económicas y sumar otra medida de horarios y de recorte, pues va a afectar bastante. La entrevistada descartó que abra por las noches para atender pedidos para llevar, por lo que cerrará temprano y también los sábados y domingos. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.